...no es presente, sino mucho más en el futuro. Y es un juego muy joven y que lo vamos a necesitar seguramente. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Marcelo Valenas, que me tengo. ¿Y cómo te va? Muy bien. Bienvenido. Gracias. El hincha de Boca, por ahí quiere saber qué es lo que sentís que le falta después del primer partido y qué rescatás de este partido, más allá del gol y de la ausencia, de la expulsión de un jugador. El fervor y la gana y la forma de Boca este equipo lo tiene. Llevo a una situación muy difícil que jugar con 10, que yo valoro muchísimo, porque no es tan simple. Pero bueno, a uno le gusta jugar con 11 y el análisis es cuándo tenés 11. Igual, muchas cosas para corregir, muchas cosas para hablar. Seguramente, en toda esta etapa, en toda esta semana que viene, buscaremos mejorar y elevar el nivel. Creo que lo tenemos, porque fue un arranque muy bueno. Importante en el sentido de, creo que los primeros, hasta los 15 minutos, fue importante Boca. Con precisión, de pronto, moviéndose de la forma en que se va a moverse. Después, bueno, después ya empieza otro partido, que lo tenés que medir y lo tenés que valorizar de otra forma y de otra manera. Pero es culpa nuestra, por favor, Boca Gutiérrez. Muchísimas gracias, Miguel.